VELADA UNIVERSITARIA VELADA UNIVERSITARIA Un programa de la dirección de difusión cultural Divertimento, espacio artístico cultural Décimo primer concurso universitario de canto popular Mi gusto por el canto inició cuando era muy pequeña Ya que siempre me ha gustado la música Yo empecé más o menos como a los 14 años En un concurso de quinceañeras, el cual gané el primer lugar Y pues ahorita sigo aquí participando en los concursos de la Universidad Juárez Ya había participado anteriormente en algunos y este es uno de ellos Universidad Juárez del Estado de Durango Dirección de difusión cultural Somos UGED Somos UGED Universidad Juárez del Estado de Durango Y se esbozaba a respirar Solo respirar un lento Recuperar cada lácteo a mí Y no tienes sentido Ahora aquí no estás Ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó Estás aquí Yo te esperaría hasta el fin En cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarte Ni preguntar si Te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Que se rompen en mis santos Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Y me sumerjo en un lámigo Haciendo las alas Son todas para ti Una por una aquí Las sentencias Pesan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me lleven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablar Ahora 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 En cambio no Hoy no No hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Diferente a mí No hay cosas Y una raza Junto a mí Quizás bastaba respirar Solo respirar Muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No Décimo primer concurso universitario de canto popular Hola, mi nombre es Saima Cifuentes Mi gusto por el canto inició cuando estaba pequeña Mis papás me llevaban a clases de violín Pero la verdad a mí no me gustaba el violín Solamente estaba ansiosa Esperando la clase que teníamos de vocalización Que era un muy pequeño espacio Pero era lo único que a mí me gustaba De ahí pues la verdad Lo hago como hobby En reuniones familiares Y mi entrada al concurso La verdad es que para la atrapa intramuros Fue así como llegué Pero ya el momento de pasar a una segunda etapa Semifinal y final Pues ya tienes que preparar más Y tienes que ir a clases de vocalización Para pues estar al nivel de todos sus competidores Universidad Juárez del Estado de Durango Dirección de Difusión Cultural Somos UGED Somos UGED ¡Gracias! 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 Las mujeres mexicanas no se besan cualquiera y su vida sólo entregan al que sueño es su amor. Cuando empeña un mexicano la palabra o el amor Es capaz de dar la vida por cumplir como el mejor En mi tierra mexicana todo mundo es bienvenido Para todos hay cariños y lo saben estimar Por la buena el mexicano es amigo verdadero Pero en cambio por la mala no se tienta el corazón Ay, México mío, cómo te adoro mi corazón Ay, qué orgullo siento de haber nacido bajo tu sol Velada Universitaria, regresamos Divertimento, espacio artístico-cultural Décimo primer concurso universitario de canto popular Mi gusto por el canto comienza al descubrir la música con voces líricas A la edad de 19 años comencé con mi formación musical El canto para mí es una completa catarsis La sensación que tienes al emitir tu sonido, tu voz es indescriptible Creo que este concurso ha sido muy bueno Ha tenido un impacto muy positivo Ya que me ha ayudado mucho en mi progreso vocal Así como mi progreso personal Universidad Juárez del Estado de Durango Dirección de difusión cultural Somos UGED Somos UGED ¡Gracias! 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 Y me ha ayudado mucho en mi progreso ¡Gracias! Y me ha ayudado mucho en mi progreso Dicen que en tu cara murina Tienes otros besos de amor Nada me importa en la vida sabiéndote ajeno Diles que mienten que nunca tendrás otro amor Dija que mi labio te nombré Pido como se nombró Dios Dime que sé que un pedazo de cielo tendré Y si tú te lo pides mi vida y mi vida también te daré Dija que mi labio te nombré Pido como se nombró Dios Dime que sé que un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides mi vida y mi vida también te daré Décimo primer concurso universitario de canto popular Hola, soy Angie y mi gusto musical empezó desde chiquita Cada que ponía mi mamá el cara o que empezaba con el micrófono Pues a decir no sé qué tanta cosa pero yo decía lo que sea Entonces ya en sexto de primaria empecé a cantar bien Pues había eventos en la escuela y todo y pues fue cuando me empecé a animar Ya después empecé también más con el gusto musical de la guitarra, el piano y todo eso Y me empecé a animar más a estar concursando Y la verdad ha sido una experiencia que ha cambiado toda mi vida Porque ha sido de nervios pero muy bonito esos momentos Universidad Juárez del Estado de Durango Dirección de difusión cultural Somos UGED Somos UGED Dicen que por las noches no más le iban puro llorar Dicen que no dormía, no más le iban puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrococú Cantaba Cucurrococú Cucurrococú No llores No llores Ja, 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 ja Reía De pasión mortal De pasión mortal Moría Moría O Facilical Que a una paloma triste muy de mañana le iba a cantar A su casita sola, con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera, que regrese la desdichada Cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, paloma No llores Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma Que van a saber Que van a saber De amores Cucurrucucú Paloma, ya no le lloré 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 Velada Universitaria Velada Universitaria Un programa de la Dirección de Difusión Cultural Paloma, ya no le lloré 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 ¡Suscríbete al canal!